Son los fokimoristas, la mayoría, son fokimoristas, ellos han creado el caos, ellos han creado el caos, ¿saben para qué? Para manejar el país, como saben que ya van a perder soga y cabra, ¿qué están haciendo? Desestabilizar el país, creando el caos, ahí no está junto con el APRA jodiendo al país, esta de las marchas de las empresas agroexportadoras, lo han creado ellos, ¡ojo! Y ya se solucionó, ya sacaron una ley, ya la gente está contenta trabajando. Ahora, los que vamos a salir, somos los que estamos encerrados acá en Lima, los que salimos todos los días a buscarnos el pan, ¿y quiénes son? Los comerciantes informales, ellos son los que tienen que salir a la calle, ¿o a qué se van a dedicar? ¿a qué quieren que se dediquen los comerciantes informales? ¿a qué? ¿a qué? ¿a vender marihuana? ¿a vender coca? ¿Eso es lo que quieren? O de repente no hay mucha salida de ese producto y quieren que los comerciantes mejor se dediquen a vender drogas. Y amigos, amigos, este gobierno está fallando, y mucho, pero para mí no está fallando. ¿saben por qué les digo? Porque en política no hay imprevisto, no hay así, no, ya todo está preparado, ya todo está conversado. Amigos, con Vizcarra era para que se compre la vacuna, pero ¿qué pasó? Vizcarra, para hacer compra de vacuna, tuvo que sugerir a quién? Al Congreso, pues. Entonces, como había un billetón de por medio, ¿qué dijo Merino? ¿qué dijo Burga? No, oye compadre, este no te se va a ganar un billetón, ese billete tiene que ser de nosotros la comisión, ¿me entiendes? Entonces, no les importó la compra de la vacuna, a Merino, a Burga, a Vega, no. ¿A ellos qué les importó más? La vacancia, pues. La vacancia. O sea, fue una guerra de tiburones. Amigos, analizando bien, el problema fue ese. Pero ahora, no fuimos ahorita, las apristas. Dicen que Vizcarra es el responsable que no se haya comprado la vacuna. Ojo, por si acaso, por si acaso, voy a poner el punto sobre la ir. Yo no soy vizcarrista, yo no soy vizcarrista, por si acaso. Yo soy nacionalista y la única bandera que yo voy a defender hasta el día que me muera es la blanca y roja. Yo no soy comunista. Nunca besaré otra bandera más que la blanca y roja, con la cual he besado cuando era soldado del ejército. Y estuve un año de servicio. Yo he sido soldado de frontera. De ahí me vine a postular a mi guardia republicana del Perú. Esa es la única bandera. Amigo, no te está hablando un neófito. Que está hablando un hombre que ha vivido el gran necropia. Los embates, pero no de la delincuencia. No, que está un hombre que ha vivido la violencia de alto nivel. Todos los gobiernos son la liga de los pobres. Así si los... ¡Ay, miren! La nación se va a enfrentar al... El Perú que ha puesto en su nombre pesado el año de 1532 en Roste de Cajamarca. Hoy, hermanos, el campesino peruano es discriminado, marginado y humillado. Ha levantado sus tierras en todo el territorio nacional, en los Andes peruanos, en la Amazonía, contaminando el río del ambiente, en general, hermanos, hermanos. Pregúntate a ustedes. La laguna, el agua, las tierras en el año al cielo porque no es de manera actual. No, hermanos, la tierra de los colmanos. Estos pendepatrias son delincuentes. Por eso, en las elecciones que se acerquen, no hay que votar por nadie, porque no representa ningún y usted ni a ver nadie. Solamente un grupo del delincuentes de la Luna, damas, hermanos, hermanas. ¿A qué lo dijo el compañero de Númeras? Dejando horas y buscamos nueve de este mes, el delincuentes de la Luna, damas, hermanos, hermanas. ¡Claro de la Luna, damas, hermanos! ¡Claro de la Luna! ¡Claro de la Luna! Delincuentes de la Luna, damas, malas, malos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.